Directivos y docentes del colegio privado John Kennedy despidieron a una nueva promoción de egresados que perfectamente capacitados se aprestan a enfrentar nuevos desafíos universitarios en la provincia, el país y el exterior, además de abrirse caminos en el exigente mercado laboral. El acto tuvo momentos muy emotivos desde la presentación de los egresados, pasando por la entrada de las banderas de ceremonia de corrientes y la institución, el ritual del traspaso de las mismas a los alumnos que se destacan por su rendimiento académico y como buenos compañeros, además de la entonación de las estrofas de la canción Patria. Los discursos no se hicieron esperar como tampoco la entrega de medallas y reconocimientos. Mientras disfruta de las imágenes le contamos que el 2015 trae como novedad la incorporación del bachillerato con orientación en educación física, una propuesta innovadora que promueve la formación específica en esta área del conocimiento. Los cupos son limitados y los interesados pueden recabar mayores informes en la Secretaría del Colegio. Con los mejores deseos de paz y prosperidad, los directivos se despiden hasta el inicio del próximo ciclo lectivo. Agradecemos la invitación.